El mundo no la gana es calcular nuestras dices, calcular nuestras bases, calcular nuestras cosas y líneas. ¡Gracias! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Puces que no, puces que no, puces que no! ¡Puces que no! ¡Puces que no, puces que no! ¡Puces que no, puces que no, puces que no! ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy feliz de estar aquí. ¿Estás en Guyana? Fantástico. ¿Qué te gusta de Guyana? La gente, el sonido de la gente.